¡Sinato! 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 Lo habéis intentado todo, todas las variantes defensivas, todas las posibilidades de ataque, el pabellón apoyando y ha faltado 5 minutos. ¡Sinato! 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 por donde lo han ganado el partido, lo hemos ganado todo, no ha podido ser ni una pena, felicitar a la asignación porque se lo ha merecido. Pero tenéis que estar muy orgullosas del partido que habéis jugado tanto en Larvik como aquí hoy, ¿eh? Sí, sí, está claro, hemos hecho un partido allí, aquí en el que se hiciente, la verdad ha sido desde luego el final del partido allí y el partido de aquí. Yo creo que si hubiéramos sido un poco más regular, entonces el campeón no se hubiera se ha pegado la copa, no ha sido ella, estamos jugando muy bien, estamos hablando del campeón olímpico, del campeón del mundo, de Europa y hemos estado allí en otros partidos.